Bueno, el mismo tema, los restos del hombre que murió atropellado por un alimentador de la metrovía están siendo velados como un acto de protesta sobre la avenida Domingo Comín a pocos metros de donde ocurrió el accidente. Veamos. Los restos de Javier Chicaiza, de 51 años, son velados a pocos metros del lugar donde perdió la vida. Esto es en la avenida Domingo Comín, a la altura de la cooperativa Justicia y Libertad. En el sur de Guayaquil. El hombre fue atropellado la noche del domingo por un alimentador de la metrovía. Vemos que están velando el cuerpo aquí en la calle. ¿Por qué han tomado esa decisión? Hemos tomado esa decisión porque ninguna de las empresas que cometió el accidente se ha acercado por lo menos a reconocernos algo. De lo poco que tenemos, ya no tenemos nada más ya para poderlo sepultar a él. ¿Por qué han tomado esta decisión ustedes? Porque no puede quedar impune la muerte de un amigo tan querido como era él. El trapo de la avenida permanece cerrado desde la noche del lunes. Agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal permanecen en el sitio. Estamos nosotros bloqueando lo que es la vía para que los vehículos no vayan a obstaculizar y obviamente para que se dirijan por otro punto. Familiares del fallecido señalan que aún no han obtenido respuesta alguna. Nosotros lo que queremos es justicia, justicia con lo que han hecho. No han matado a un perro aquí, no han matado a un perro, sino que es una persona. Como ellos andan así manejando eso, andan las locas, siempre andan a la velocidad y nunca respetan la luz. Y aseguran que en lo que va del año, cuatro personas han perdido la vida en accidentes de tránsito registrados en el mismo perímetro. Adelante hubieron dos, más adelante hubo uno, ya van cuatro en menos de un año, vecinos conocidos de nosotros. Informó Jorge Salazar.